gracias a dios y una vez más sean todos bienvenido a un nuevo vídeo para el canal de platino vtrd y algo más el tema de hoy es un paso a paso que quiere una persona que le haga con lo que es la reproducción para así el poder ver los ejemplos que uso yo la forma que uso yo de reproducir para que así él también pueda aplicarlo y pueda sacarle provecho a lo que es la reproducción así que le invito a que se suscriban y que se queden hasta el final del vídeo porque lo que vamos a aprender hoy es muy importante empecemos el vídeo de hoy es de un paso a paso que me pide una persona con un comentario que me dice que él quiere empezar a reproducir beta y quiere que yo le dé un ejemplo hasta el día 7 sería desde el día 1 hasta el día 7 para él ver los ejemplos y así poder hacer lo mismo entonces hay algo que yo quiero decirle miren hay veces que uno pone el beta con la hembra o sea con la pareja y se puede tardar un día dos días y hasta tres días y hasta cuatro días para el desove y quinto día me pasó con el tanque de guerra que lo puse y en día número 5 fue que pudo desovar a la hembra entonces que puede pasar que cuando te lo ponga y vea que no pasa el desove en el primer día ni en el segundo siempre fíjese en el estado de la hembra de que si no está muy maltratada porque los machos siempre sufren de pegarle mordida que vea el estado de la hembra si no está muy maltratada pues se la deja y si está maltratada pues se la retire porque como siempre digo no en todos los casos macho va a terminar desovando a la hembra así que tienen que tener eso pendiente de ir chequeando lo que es la evolución del comportamiento de los peces citó de que si no dejo no tiene huevo hoy verificar el estado de la hembra si está normal o no está muy maltratada dejársela un día más el otro día chequearla para ver y así sucesivamente entonces puede ser que se extienda lo que el número el día número 7 puede ser que de aquí el número 7 las crías no estén nadando horizontal y no hay que alimentar por lo cual puede ser que lo extienda a dos días más para darle los primeros ejemplos de lo que la primera alimentación y de cómo dársela así que lo primero que vamos a hacer es que voy a limpiar el envase que este verdad lo primero que tienen que tener un envase yo voy a utilizar este puede ser no les recomiendo que lo pongan tan pequeño ni tan grande o sea que busco un envase de más o menos con esta característica correcto vamos a limpiar lo vamos a poner más o menos dos a tres dedos de agua siempre tengo agua aquí tengo agua por aquí así que ya sabe cuando le ponga la hembra o se la libere porque yo no se la voy a liberar hoy se la voy a dejar amanecer en un pote transparente y así sucesivamente ya ustedes saben eso no tiene que estar de que limpio lo que hubo y de que lo último más o menos más o menos a tres dedos de agua y ahí está bien lo vamos a poner una liga de esta también la liga pequeña y más ahora yo voy a ir buscando lo que es una hoja de un pedacito de hoja de almendra espere para acá lo vamos a poner aquí ahí esa cría que están ahí creo que ya la voy a liberar o sea la voy a pasar para su nueva casa que es la nevera voy a poner un pedazo de almendra un pedacito no le voy a poner mucho así pedacito pequeño y ahora voy a buscar lo que es el macho voy a buscar un macho como ves si hay uno por aquí cualquier agente puede ser un buen padrote cualquier macho no tiene que ver vamos a ver si sacamos un tomate cualquiera puede ser un buen padrote miren para acá vamos a poner este el cara blanca este lo vamos a coger como padrote vamos a poner ahí más o menos tres minutos solo o cuatro para que se vaya orientando con lo que es el territorio y ya la hembra se la vamos a poner más adelante en un pedacito que tenemos aquí ya vamos ahora a buscar lo que es la hembra la hembra se la vamos a dejar amanecer en este envase si se pueden fijar este envase tiene hoyo ese video yo lo subí cual es la preferencia o cual es la importancia de que el envase tenga hoyo está en el video que se llama nuevo truco para reproducir peces beta así que ahora vamos a buscar lo que es la hembra que está aquí vamos a seleccionar esta que está aquí vamos a tratar de coger una hembra grandecita y se la dejamos aquí en el envase fíjense que el envase tiene hoyo miren como se va llenando con la misma agua del envase los hoyos son gente para que lo beta vayan entrando en una comunicación con lo que es la feromona que es una sustancia que suelta el lo beta o los animales a la hora de aparearse para así tratar de seducir a la hembra así que cuando ya usted se la venga a liberar esos peces tienen una comunicación vamos a tratar de buscar una hembrita gris que hay aquí gente no está muy grande la hembra pero vamos a poner ahí mirenlo ahí gente y una vez activo dale para acá miren después que ya ustedes bien lo que yo hice que sería preparar el envase ponerle la cantidad de agua más o menos a 3D ponerle su matica su lila en caso de que no tenga lila después ponen un pedacito de almendra después ponen un pedacito de vasofón y así sucesivamente pero ya como ustedes vieron ese es el paso número uno el paso número dos sería mañana si el beta amanece activo coloque el nido así sucesivamente y ya para eso lo que hay que esperar mañana lo vamos a tapar y este les repito este es el paso número uno ya mañana vamos a pasar al paso número dos bye vamos y nos fuimos vamos a proceder ahora con lo que es el paso número dos en el día número dos lo de dejarse el amanecer así yo se la dejo es porque llego de trabajar más o menos a las seis de la tarde por ahí y no puedo dejar la hembra a cinco horas así pero a usted yo le puedo recomendar que usted se la ponga en la mañana la hembra para que el macho la reconozca la deja tres o cuatro horas se la libera a las once y pico o sea en el primer día usted puede dar dos pasos que sería ponérsela limpiar el envase prepararla ponérsela a reconocer y después que la reconozca liberársela dos pasos en un día pero yo lo hago de un día para otro y puede ser que en ese mismo día se dé el paso el número tres que sería el de sobe que el beta la da sobe el mismo día y se dé el paso el número cuatro que sería retirar a la hembra pero como le explico yo llego tarde no lo puedo poner a las seis dejarlo tres horas para liberársela de noche ya eso sería un problema entonces dale para acá miren las hembras están aquí con el macho como le dije se la deja amanecer y miren que ya el macho tiene el nido lo que es la hoja de almendra y unido con la lila ahora lo que vamos a hacer es que se la vamos a liberar suave después que se la liberemos lo que vamos a proceder a tapar el envase y puede ser que hoy se dé el paso el número tres que sería el de sobe puede ser que se dé mañana puede tardar dos días siempre verificando el estado de la hembra porque hay muchos hay muchos machos que son súper agresivos miren como ya le le acaba de pegar una mordida y así sucesivamente siempre verificando el estado de la hembra así, así y más adelante le traemos trayendo si se da el de sobe hoy si se da mañana etc, etc así que vamos a tapar vamos con el paso número tres que es retirar la hembra después del de sobe recuerden que empezamos el viernes en la tarde le dejamos amanecer la hembra el sábado pasamos con el paso número dos que fue liberársela y el paso número tres era esperar el de sobe en caso de que se diera para retirar la hembra y hoy lunes es que me encuentro con los huevecillos que están aquí dale para acá enfoca bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la hembra ¿por qué? porque ya se puede identificar de que la hembra está en una esquina del envase y el macho está en la otra con el nido y lo que son los huevecillos dale para arriba esa es la manera más fácil para ustedes identificar si ya hay que retirar la hembra ¿cuál? la hembra en una esquina el macho en la otra con los huevecillos y se puede notar ya la hembra un poco flaca ¿correcto? después que le retiramos la hembra siempre así con la mano la mano limpia para no llevar alguna clase de químico que vaya a hacerle daño a los pecesitos y a los huevecillos ya ustedes saben entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y la cría según lo investigado nacen después de las 36 horas creo que que serían ya prácticamente vamos a decir dos días en dos días ya ya empiezan a nacer cuando nacan les vamos a presentar el día que nacen y después vamos a venir con el paso número 4 que en este caso sería alimentarla para que puedan ver más o menos como es y ya de ahí para adelante así que va la vuelta así que vamos a esperar que nacan ya estamos en el día número 6 desde que pusimos la reproducción y hoy es que me fijo que empiezan a nacer las crías desde el día número 6 hoy es que empiezan a nacer mirenlo ahí esas son las crías que ya están empezando a nacer blanco que ustedes ven ahí mirenlo ahí moviéndose ya ustedes saben hoy en el día número 6 es que empiezan a nacer las crías hoy es miércoles recuerden que empezamos el viernes y así sucesivamente ya de aquí a dos días empiezan a nadar horizontal y ahí les vamos a venir con el paso número 4 que sería no sé si en el día número 8 así que ya saben ya estamos en el día número 8 para dar el paso número 4 que es alimentar la cría siempre alimento con cácara de plátano vean el pedacito que fue que yo le cogí ese pedazo que yo le cogí lo dejé amanecer aquí enfócale bien miren como el agua está totalmente limpia y la cácara de plátano ya amaneció y aquí tenemos el ching de yema de huevo dale para acá ok las crías ya están aquí ya eso de alimentar crías con cácara de plátano y yema de huevo ya eso está en mi canal ustedes lo pueden buscar por ahí simplemente es para darle una muestra miren esa cácara de plátano lo ponemos ahí y ya lo que venimos es con la yema de huevo vean no hay que aplicarle mucha yema de huevo ya que la cácara de plátano está ahí y va a crear infusorio que los pecesitos se van a poder alimentar con ello miren ya eso está bien ahí esto es simplemente una muestra porque ya los videos de alimentar cría ya yo lo tengo en el canal si ustedes quieren pueden pasar por ahí y tener más información sobre eso así es como yo lo reproduzco cualquiera lo puede reproducir de otra manera pero yo lo reproduzco así estos pasos que yo les mostré son los que yo siempre doy en mi criadero a la hora de reproducir pescervetas y déjenme decirles que con los temas que me escriben hay un tema de estos hay un tema de aquellos yo estoy bien agradecido con esto espero que lo sigan haciendo y si cualquier duda cualquier pregunta no duden en escribirme que yo siempre estoy pendiente a esos comentarios y ya saben si les gustó el video no olviden darle like suscribirse activar la campanita de notificaciones dudas preguntas en la caja de los comentarios y ya para finalizar vamos a darle un saludito a siempre a las personas que están activos con Platino Beta en TikTok con Platino Beta en YouTube que son los nombres que ustedes van a ver a continuación así que ya saben siempre